Canto con cariño a los camioneros Así es la vida, eso es la verdad Así es la vida, eso es la verdad Por eso me dicen chofer adultero Por eso me dicen chofer adultero Por eso me dicen chofer Yo me casaría Por eso me dicen chofer Por eso me dicen chofer Por eso me dicen chofer